La Universidad Castro Carazo le da la más cordial bienvenida a este evento, a esta jornada de actualización virtual 2024. Mi nombre es Arianna Ortiz, formo parte del equipo de Bienestar Estudiantil y les estaré acompañando el día de hoy. Les informamos que este evento está siendo grabado. En los próximos días lo podrán encontrar en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy atentamente queremos solicitarles mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para tener una mejor experiencia. Esta semana hemos preparado tres eventos distintos en el marco de la jornada de actualización profesional. El día de hoy estaremos llevando a cabo el que hemos titulado Implicaciones legales de la transformación digital, lo que toda persona profesional debe saber. Sin embargo, si aún no se ha inscrito en los dos eventos que tenemos durante esta semana, en el chat estamos colocando un enlace para que puedan hacerlo. Muy bien, tal y como se los mencioné, el día de hoy tenemos la charla llamada Implicaciones legales de la transformación digital, lo que toda persona profesional debe saber. Les voy a explicar cómo está estructurada la dinámica de esta actividad. La persona facilitadora nos va a compartir su conocimiento a lo largo de este espacio y al finalizar vamos a estar recopilando las preguntas que ustedes nos compartan a través del chat para que la persona facilitadora pueda responder la mayor cantidad de ellas. Así que les motivamos a hacer sus preguntas y comentarios a través del chat de Zoom. Y bueno, el día de hoy quisiera presentarles a nuestro invitado especial. Su nombre es Rodolfo Cordero Herrera, él es abogado por la ULACID, es bachiller en historia por la UCR, es máster por el Incae Business School y cuenta con una especialización de compliance y gestión de riesgos por The George Washington University. También posee una especialización en contratación administrativa. Rodolfo también cuenta con más de ocho años de experiencia en contratación administrativa y ejecución de proyectos en el sector público, en posiciones como oficial mayor del Ministerio de Gobernación y Policía, así como abogado de la proveeduría del Hospital del Trau. Además, es abogado del área de contratación administrativa de Recopil, asesorando a la institución en la gestión de compras, contratos y ejecución de proyectos. Rodolfo también es profesor universitario. Le damos la más cordial bienvenida a Rodolfo y le cedo el espacio en este momento. Bienvenido, bienvenido Rodolfo y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la introducción y más bien gracias a la Universidad Castro Carazo por permitirme dirigir a ustedes con este tema que la verdad es bastante apasionante. Voy a compartir la pantalla. ¿Me pueden confirmar si ya la están viendo? Correcto. Ok. Bueno, tal como lo explicaron, la charla de hoy es implicaciones legales de la transformación digital y enfocado en lo que debemos conocer, ¿verdad? Con todos los cambios que están pasando en la humanidad y esos ritmos agigantados y acelerados de la tecnología. Como profesionales en derecho, bien sabemos que normalmente la sociedad va cambiando y va caminando a paso acelerado y el derecho viene detrás de esos cambios para tratar de regular de la mejor manera y atender las nuevas necesidades que van surgiendo en la sociedad para básicamente proficiar de la seguridad jurídica y una vida en armonía. Sabemos que es un deber ser de lo que el derecho debe aspirar y como lo vamos a ver, hay ciertos elementos de la inteligencia artificial y de la tecnología que aún no están ampliamente desarrollados, pero esto no omite a que debamos ponerle atención desde ya en el momento en que asesoramos a las empresas que tenemos como clientes o bien asesoramos a instituciones del Estado porque nadie, nadie escapa de la digitalización, ya sea el Estado en los servicios que tiene que ofrecerle a la ciudadanía o bien en las empresas de cualquier sector que tienen que mejorar la experiencia que le ofrecen a sus clientes. Estos son los contenidos que estaremos repasando en los próximos 50 minutos, una hora, básicamente vamos a hablar de la ética en la inteligencia artificial, importantísimo la protección de datos personales que es uno de los principales rubros o las principales ronchas que aquejan y a las empresas y a las personas a la hora en que ofrecen servicios digitales. Vamos también a hablar de una nueva tendencia que tenemos que tener presente, como lo son los neuroderechos. Desde un punto de vista empresarial, vamos a ver cómo impacta la digitalización, el gobierno corporativo y la responsabilidad que tienen las empresas y las cosas de ir alineando ese gobierno corporativo para que de una manera ética y eficiente puedan adoptar los procesos de digitalización. Y finalmente haremos una reflexión sobre las decisiones corporativas, éticas y legales, tomando en consideración la transformación digital. Es importante empezar la charla con una breve descripción de lo que es inteligencia artificial, es un concepto bastante amplio, pero para efectos de la presente exposición lo vamos a aterrizar y vamos a alimentar su alcance a la siguiente definición. Bueno, vemos que de alguna manera a través de programas informáticos y algoritmos con un paso bastante acelerado, muchas actividades que requerían de ciertas habilidades humanas están siendo sustituidas por programas o por robots. Aquí también no sobra mencionar que hay distintos grados de inteligencia artificial en donde todavía las personas pueden tener cierto grado de supervisión o de participación en la gestión y en el control de la inteligencia artificial, dicho este preámbulo, vamos a entender la inteligencia artificial como un programa de computación diseñado para realizar distintas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como lo es el autoaprendizaje. Entonces vemos que finalmente la inteligencia artificial pretende simular habilidades humanas como pensar, razonar, y finalmente en una última etapa lograr tomar decisiones. La importancia que ha tenido la evolución de la inteligencia artificial en la vida diaria se sustenta en los datos y en el manejo que se le da a los datos que puede recoger cualquier programa diariamente. A través de estos datos es donde todos sustentamos nuestra capacidad de razonamiento y nuestra capacidad de toma de decisiones. Claro está, esta capacidad de toma de decisiones depende de la calidad de los datos que me están llegando o de los datos que están alimentando un algoritmo o una inteligencia artificial. Entonces, si estos datos son de mala calidad, las decisiones serán de mala calidad. Y podemos ir pensando que, bueno, actualmente lo más característico es tener programas, algoritmos, inteligencia artificial como fuente de apoyo para los tomadores de decisiones. Es normal que los seres humanos todavía mantengamos cierto control o cierto poder sobre la toma de decisión final. Entonces, nosotros nos orientamos en los datos que nos está dando un algoritmo. Y si esos datos están erróneos, nuestras decisiones van a ser erróneas, no van a ser acertadas. Y ahí es donde podemos empezar a ver riesgos de responsabilidad de las personas que están tomando decisiones con datos equivocados. Entonces, en inteligencia artificial, esto puede verse como un punto de partida para analizar las implicaciones de su uso extensivo en ambientes extremadamente regulatorios como banca, como seguros, aerolíneas, etc. En donde, indudablemente, las decisiones corporativas que se toman pueden tener una injerencia directa sobre las personas. Como ya lo hemos venido discutiendo de manera preámbulo para ver la importancia de la tecnología y de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, una de las grandes bondades es la capacidad de analizar grandes bases de edad, información de mucho tamaño, en donde si son los seres humanos los que están procesando esa información, se toma mucho esfuerzo y muchos recursos. Entonces, el procesamiento de grandes bases de datos implica un procesamiento automatizado que conlleva un ahorro de tiempo entre algunas de las bondades que esto tiene sobre las empresas que lo implementan en la reducción de costos y también que las personas se pueden dedicar a otras labores. Entonces, se puede tener un procesamiento automatizado de tareas que normalmente requerían muchas horas de trabajo. Por lo tanto, indudablemente, la automatización de procesos lleva a una eficientiza, eficientiza los procesos de las empresas por este ahorro de recursos y también el manejo de grandes bases de datos lleva a que podamos tener la información idónea, la información correcta en el momento necesario y en tiempo real. Lo que permite detectar patrones, también monitorear variables de riesgo que tengamos identificadas y automáticamente, si un indicador tiene un comportamiento anómalo, se genera una alerta y lo normal es que de manera preestablecida se tengan los planes de acción para atender esa alerta. Entonces, las personas que están en el monitoreo en el momento en que surge la alerta, saben qué hacer. Y esto es muy común en la industria bancaria, en tema de prevención de fraudes, en donde los mismos sistemas pueden detectar en tiempo real cuando hay transacciones sospechosas y ya el operador o la operadora sabe qué hacer para bloquear cuentas o las medidas de control que esa institución bancaria permite, tiene para ese tipo de alerta en específico. Lo de los patrones también es importante porque a través de las bases de datos se pueden predecir comportamientos de manera previa, lo cual también en un sistema de gestión de riesgos legales es sumamente provechoso porque el indicador no tiene que entrar en un estatus rojo para que los operadores puedan actuar. Hemos ido hablando de muchos beneficios, es esa manera de preámbulo para que empecemos a reflexionar sobre las consideraciones y lo que tenemos que tener presente a la hora de la implementación de tecnología o de la inteligencia artificial. Tenemos aquí algunas consideraciones que vamos a ir introduciendo. Por ejemplo, el error humano. Hablamos de que la automatización puede de manera eficiente prevenir el error humano en procesos que normalmente los hacían las personas. Esto también conlleva una serie de desafíos y está el tema de la ampliabilidad de la gente en donde indudablemente van a perder muchos empleos. Y también desde el punto de lado de la tecnología, a la hora de generar los algoritmos o de usar los sistemas informáticos o programas, también puede haber error humano en la manipulación. Error humano en la generación del algoritmo. Entonces, ese algoritmo va a derivar en resultados equivocados en todo el proceso. Su toma de decisión va a estar equivocada y por ende conlleva a responsabilidad. O bien el error humano en la interpretación de las variables que están previamente establecidas cuando lleguen a indicadores en rojo y haya que tomar medidas preventivas. Con lo de las tareas repetitivas y la automatización que hemos venido hablando, por ejemplo, en temas legales, se puede sacar bastante provecho a la automatización en lo que es la elaboración y redacción de contratos. Y pensando en empresas muy grandes que manejan la gestión de miles de contratos, o cientos o miles de contratos, se pueden utilizar técnicas como procesamiento del lenguaje natural NLP para que el mismo sistema automáticamente se ingresen ciertas variables y de todos los contratos que están, vaya sacando las cláusulas para ir construyendo el contrato para un proveedor en específico. También, si de toda la base de datos de los contratos, se necesita revisar si se está cumpliendo con una determinada regulación, se puede hacer de forma acelerada. O si bien se están cumpliendo con las políticas que tenga la casa matriz de la empresa a la cual estemos asesorando, igualmente podemos revisar con bastante rapidez el tema de si se le está dando un trato preferenciado a un proveedor en específico por cláusulas en contratos que estén siendo más amigables de lo que el normal ha sido. Entonces, como ven, con estas técnicas, una gran base de datos de contratos puede arrojar información sobre el manejo que se le está dando a los proveedores y la construcción de los contratos en sí. Sí, de manera muy rústica y con algunos problemas, pero bueno, ahí está. Y es lo que, bueno, podemos pensar lo que SICOP pretende hacer cuando ya la Ley General de Contratación Pública nos habla de un contrato electrónico que es generado a través del mismo sistema y lo firman ambas partes bajo ciertas circunstancias. No es necesario agregar nada adicional, sino que el mismo sistema va agarrando toda la información de la decisión inicial, del plazo, el pliego de condiciones, y el mismo sistema arma el contrato administrativo que van a firmar las partes. Entonces, para ciertos objetos no es necesario redactar ese documento adicional y basta con este contrato electrónico que es armado a través de toda la información histórica que se ingresó en ese expediente electrónico a SICOP, ¿verdad? Pero para redacción de contratos tal vez es uno de los ejemplos más significativos que tenemos a la vista y siguiendo con consideraciones para ir llegando a los desafíos y lo que tenemos que tener presente desde un punto de vista ético, legal, en la implementación de tecnología y estar relacionado con la automatización y los beneficios que hemos hablado de la inteligencia artificial. Pero para ir reflexionando, dos preguntas que vamos a ir respondiendo y es sobre la generación de resultados sesgados, porque como lo vimos, todos los sistemas de información básicamente se nutren de la información y de los parámetros que construyen los técnicos que generaron el algoritmo. Y si los datos vienen erróneos, los resultados de ese procesamiento de información pueden resultarse sesgados. Y ya vamos a hablar de un tema de la posibilidad de discriminación que puede generarse de estos resultados sesgados, porque la inteligencia artificial, puede ser que cuando esté viendo variables demográficas, empiece a construir resultados sesgados en contra de una población determinada, y eso es un gran problema. Y el segundo gran desafío es la protección de datos de terceros o de cualquier persona interesada, como por ejemplo proveedores, clientes, trabajadores y cualquier otra parte interesada en una determinada industria, negocio o institución. Siempre es un desafío lo que es el tema de la ciberseguridad y la protección de datos, porque el proceso de digitalización es bastante acelerado. Entonces, el que no ingresa es peor estar por fuera. Entonces, es un proceso acelerado en donde no se tiene el alcance de todos estos temas de seguridad digital y corremos el riesgo de que se vulneren los datos que nos son confiados por parte de terceros. Y es muy común en el comercio electrónico que en estos momentos, sea micro, pequeña, mediana empresa. El que no está digitalizado puede irse despidiendo del negocio, porque son parte de los patrones de consumo de la humanidad. Entonces, no les queda otra que adaptarse y esto les genera el riesgo porque tienen que pensar en medios de pago y también en la protección de la información que los clientes les confían. Y esto es un preámbulo de los desafíos de la inteligencia artificial y las cuestiones ético-legales que debemos ir pensando y como ciertos desafíos de la digitalización. Primero, primeramente podemos hablar de los esfuerzos. El esfuerzo de implementación de tecnología requiere de recursos muy elevados. Y esto es un gran tema tomando en cuenta el parque empresarial de Costa Rica, donde en su mayoría está conformada por PYMES o MIPYMES, según el último estado de la nación. Con una expectativa de vida que se reduce la mitad después de cinco años de que se fueron fundadas. Entonces, hay un gran desafío en la generación de política pública de que las empresas que se forman en Costa Rica puedan pasar esa barrera de cinco años. E indudablemente tiene que ir amarrado a un tema de que puedan adaptarse a los patrones de consumo de la sociedad y de las personas, ¿verdad? Porque las empresas se tienen que ir adaptando a los gustos y las preferencias de las personas. Y eso se conlleva al gran desafío de que es costoso. Entonces, como habíamos hablado, hacerlo con buenos parámetros de seguridad para garantizar la protección de la información y hacerlo bien, genera costos que no está al alcance de muchas empresas. Lo que lleva al gran desafío de garantizar la privacidad y hemos hablado del gran tema de la protección de datos, garantizar la privacidad y confidencialidad con grandes volúmenes de datos. Entonces, por parte de la digitalización y de esta nueva economía de consumo digital es que tiene que haber confianza. Los consumidores necesitan la confianza que el sistema no va a fallar. Y si no lo podemos garantizar, no va para ningún lado ese negocio. Y estos temas pueden, en parte, explicar ese costo de que las empresas costarricenses logren pasar esa barrera de cinco años, ¿verdad? Lo que son mi pymes y pymes. Y finalmente, es difícil. Se necesita programación muy técnica y los algoritmos que son muy complejos de entender. Y esto es un desafío para las personas cuando ya tienen los algoritmos en operación y no comprenden cómo es que están funcionando. Siempre es importante comprender qué es lo que está detrás de la construcción de un algoritmo, porque como lo vamos a ver en este tema de la construcción de los algoritmos y de la codificación, es donde se necesita bastante transparencia. Evidentemente, para evitar esos malos datos, que nadie los manipule y evitar los resultados sergados. Perdón, me di para atrás, me disculpo. Como parte de la problemática, y hablamos un poco de los sesgos, esto es fundamental en tema de derechos humanos, porque los algoritmos se construyen, son programados. Si son nutridos de información falsa, como lo hemos visto, los resultados pueden arrastrar sesgos o perjuicios en contra de segmentos de la población. Y si los sistemas traen características de autoaprendizaje, todos estos sesgos o perjuicios pueden ser replicados. Y como lo vimos, hay cierta inteligencia artificial que también predice, y predice de datos históricos. Y si esos datos históricos que están presentes en ese sistema tienen aspectos negativos contra variables, en variables demográficas, contra cierta parte de la población, esa discriminación se puede replicar. Y esto, básicamente, lo estamos viviendo ya cuando alguien aplica a un empleo, más que todo en los sistemas que utilizan multinacionales, en donde son sistemas en línea, en donde es un sistema el que verifica la información que el postulante pone, y ese mismo sistema está programado para descartar de una vez para descartar perfiles, ¿verdad? Según según como esté programado. Esto está sucediendo, claro. También, otro ejemplo que podemos pensar es en el sector de seguros. Cuando las personas intentan adquirir un seguro médico en donde su información, en donde la información médica debe ser de ese sector en particular no sea beneficiosa, entonces le son rechazados servicios de seguro, entre otros ejemplos que podemos ir mencionando. También los mismos servicios financieros en donde a las personas se les rechace el acceso a servicios de la banca tradicional por un sesgo o un prejuicio por la por el procesamiento de datos del sistema. Entonces, aquí es la problemática de la interpretación de los datos que está que viene de la inteligencia artificial y de la cual los tomadores de decisiones están tomando las decisiones y esas decisiones como lo hemos reiterado dependerán de la calidad de la información que está siendo nutrida y de la calidad de la construcción de ese algoritmo. Y ya hemos hablado de cómo en la actualidad esto se está viendo en grupos que solicitan empleo o servicios financieros entre otros ejemplos. También para seguir ampliando sobre los ejemplos es algo de lo que se ha hablado y que genera temor de la utilización de la inteligencia artificial pensando más allá en procesos judiciales penales en donde ni puede ser el día no sabemos que los jueces sean sustituidos entonces a través de la información sesgada y prejuiciada el sistema penal va a ser más duro con cierto segmento de la población y eso lo vivimos también siendo humanos los que toman las decisiones en los procesos penales en donde indudablemente cierto segmento de la población es el que se ve más afectado ¿verdad? Y si esto lo llevamos a que son sistemas que están analizando variables demográficas puede ser muchísimo más rudos en contra de una determinada población a nivel empresarial en tema de gestión de riesgos de corrupción cuando tienen procedimientos disciplinarios en contra de los empleados también si estos sistemas disciplinarios se basan enteramente en inteligencia artificial podemos tener ese problema de prejuicios según las condiciones sociodemográficas de la persona que esté siendo investigada entonces en general aquí vemos un gran desafío al que a través de la digitalización se tenga que manejar la información de muchísimas personas y grandes y grandes y bases de datos de gran tamaño y esto es un desafío para una empresa de cualquier tamaño y en todo el manejo de la información hay bastante camino por recorrer y por eso no es no es secreto que nuestra información está circulando en las cárceles del país cuando nos intentan hacer un timo porque somos clientes de una determinada entidad bancaria entonces nuestra información más básica está circulando a través de estas bandas en donde intentan timar a la gente entonces uno se puede cuestionar cómo es que tienen acceso a esa información aunque sea mi correo electrónico mi nombre mi número de teléfono y sepan que yo soy cliente de una determinada entidad bancaria yo confío en esa en que esa entidad bancaria va a manejar responsablemente mi información aunque sea muy básico y aquí es donde también vamos viendo la extensión de este concepto que es la confianza que debe existir en la digitalización y la seguridad es fundamental verdad no solo la seguridad para evitar que hackers puedan hacerse de las manos de la información que maneja la empresa o la entidad de las personas sino también la seguridad para prevenir la manipulación de los sistemas de algoritmos porque con mala fe en un ejemplo hipotético un técnico puede puede ingresar al código fuente de un algoritmo hacer una manipulación para ya que el resultado esté determinado para el tomador de la decisión entonces en ese sentido la seguridad de los sistemas tiene que ser tanto interna como externa por esta razón y a modo de consideración sobre sobre el desarrollo de los sistemas para la redacción de algoritmos y generación de sistemas hay ciertas características básicas que deben tomarse en consideración cuando se van a implementar y es la calidad como lo hemos visto técnicamente el algoritmo tiene que ser sólido en materia de transparencia esto implica a que los algoritmos sean imparciales estén estén libre de sesgos y que también su proceso de formulación sea lo suficientemente transparente para que sea fácilmente comprensible y que las personas que lo están utilizando sepan cómo es la construcción y la forma en que se está llegando a esa decisión determinada igualmente y muy importante es el tema de la ética que lo hemos hablado tanto de los desarrolladores porque tienen que garantizar un producto sólido y estable también los usuarios para evitar la manipulación y tratar de dirigir las predicciones que realiza una inteligencia artificial y muy importante es el tema de las auditorías siempre es sano que un tercero revise la forma en cómo se están implementando los sistemas y la inteligencia artificial como ya luego hemos hablado el tema de los sesgos y las predicciones están muy relacionados con los derechos humanos y de ahí que los algoritmos y los sistemas tienen que garantizar los derechos fundamentales de las personas también hemos hablado de la transparencia en la comprensión de cómo se va procesando la información e indudablemente en estos momentos los sistemas y los algoritmos no pueden ser independientes de la supervisión y del control humano para verificar que todo esté funcionando bien y que las decisiones están siendo tomadas éticamente lo que nos lleva a la responsabilidad y a la rendición de cuentas en caso que se detecte alguna irregularidad en este caso de primera mano hay que acudir a la autoridad de gobierno que corresponda en caso de que se detecte una irregularidad y ponerlo en conocimiento y también en conocimiento de los clientes si se le está vulnerando alguna información para que se abstengan de hacer alguna transacción o de utilizar un sistema en específico indudablemente la capacitación también en el personal a lo interno tiene que ser constante para el correcto entendimiento siempre bajo un marco de respeto a la intimidad de las personas a la privacidad y a sus derechos fundamentales sobre inteligencia artificial son las consideraciones que consideramos fundamentales para tomar en consideración pasamos a hablar de un nuevo concepto de un nuevo grupo de derechos y una nueva tendencia que se está gestando a partir de toda esta transformación digital y son los neuroderechos a modo introductorio los los neuroderechos realmente provienen de avances tecnológicos relacionados con la medicina particularmente y el estudio del cerebro humano pero en en la era digital el tema de los neuroderechos indudablemente irá evolucionando por lo que se hace necesario ir pensando en la adopción y la forma en cómo nos vamos a preparar con estas nuevas tendencias sea la trinchera en donde estemos trabajando para una organización para una institución o asesorando a un cliente en específico básicamente los los neuroderechos provienen de la privacidad mental perdón los neuroderechos el neuroderecho en sí se refiere al derecho a la privacidad mental y es importante en la era digital porque nuestro comportamiento en línea o cuando estamos usando un dispositivo sea tablet sea celular o cualquier otro dispositivo esto está generando información entonces empezamos a reflexionar esta información y estos datos obviamente pueden ser utilizados para fines comerciales y aquí es donde empezamos a pensar y a reflexionar qué tanto esta tecnología es invasiva a nuestra privacidad porque también vimos que la inteligencia artificial predice variables entonces mi comportamiento de mi comportamiento alguien puede predecir lo que yo voy a hacer a continuación y puede sonar como a ciencia ficción pero este tema de los neuroderechos hacia eso va a qué tanto toda esa tecnología me está invadiendo en mi privacidad y por eso está relacionado con el derecho a la privacidad mental básicamente pues podemos visualizar los neuroderechos como un conjunto de nuevos derechos pero también lo podemos ver como progresión de ya algunos derechos que están contemplados en instrumentos internacionales como por ejemplo la declaración universal de los derechos humanos y como lo vimos el objetivo de los neuroderechos es proteger al cerebro y su actividad según avanza en el desarrollo de la neurociencia y la neurotecnología como les hablé la rama de neuroderechos viene de aplicaciones más que todo médicas pero por esa privacidad mental está evolucionando hacia el campo de la tecnología y podemos pensar en innovaciones médicas en ciertos tratamientos que han sido exitosos contra patologías como Parkinson o o como o como Alzheimer ¿verdad? Entonces también esa es la importancia de la evolución de la neurociencia y la neurotecnología que a su vez pueden contribuir a mejorarle la vida a millones de pacientes a nivel mundial pero de la mano tiene tiene ese desafío que desde un punto de vista empresarial o comercial puede ser invasivo hacia mi privacidad según la incipiente teoría de los neuroderechos los podemos clasificar en cinco en cinco categorías como lo tenemos el derecho a la privacidad mental que ya hemos hablado de eso el derecho a la identidad y a la autonomía personal que tiene que ver con el libre albedrío y la autodeterminación esto es importantísimo libre albedrío y autodeterminación referido a que yo pueda tomar mis decisiones sin la injerencia de alguien más como lo hemos hablado al utilizar el celular estamos dando muchos datos y muchas señales de nuestro comportamiento y eso comercialmente puede generar patrones que pueden ir en contra de ese libre albedrío y de las decisiones que yo tomo como consumidor también hablamos del derecho al acceso equitativo y a la aumentación cognitiva básicamente como habíamos hablado en la neurociencia y la neurotecnología se están dando avances en tratamientos se están dando avances significativos en tratamientos de patologías esto se refiere a que las personas finalmente tengan el derecho a acceder a estos tratamientos que mejoran su calidad de vida sin importar su condición socioeconómica importantísimo en la charla de hoy el quinto neuroderecho es el derecho a la protección de sesgos de algoritmos o procesos automatizados de toma de decisión y está muy relacionado con lo que hablamos de la inteligencia artificial en el tema de los perjuicios y los sesgos que pueden venir desde su desde desde su concepción entonces vemos como ya hay una rama de derechos que pretende protegernos también de una mala concepción o una mala construcción de un de un algoritmo hemos hablado mucho de teoría y por así decirlo una teoría incipiente pero bueno en algunas legislaciones alrededor del mundo han habido ciertos avances como por ejemplo en Chile que es un ejemplo de la protección de los neuroderechos y también en España que hay ahí algunos algunos proyectos que pretenden intentar regular esta nueva rama o esta nueva serie de derechos es importante hablar de esto porque en nuestras democracias liberales aunque por n cantidad de motivos las dejamos en riesgo nuestras democracias liberales occidentales mantienen una progresividad de los derechos humanos entonces es normal que el umbral de derechos humanos naturalmente se vaya ampliando para ir protegiendo nuevos derechos que antes no estaban conceptualizados como derechos humanos entonces indudablemente sea mediano plazo en nuestras legislaciones es muy probable que se vea la necesidad de empezar a regular lo que son los neuroderechos y por eso es importantísimo que empecemos a discutir a debatir y también a ir introduciendo estas nuevas ideas y repito puede sonar a ciencia ficción pero realmente lo tenemos a la vuelta de la esquina el derecho a la privacidad mental lo que pretende es dotar de protección y garantía al contenido que cada uno de nosotros podemos llegar a tener almacenado en nuestra mente y que este únicamente pueda ser utilizado por razones médicas suena bastante amplio pero ya hay que tenerlo en mente y como punto número dos importantísimo y también en la era de la digitalización es el consentimiento informado a la persona en todo momento el usuario el consumidor el cliente tiene que estar en pleno conocimiento del tratamiento que se le va a dar a la a la información y a sus datos y debe existir un consentimiento expreso de 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 estas de estas personas por eso en en muchas páginas de internet esto está automático y cuando le damos clic a una casilla de acepto sin leer la letra pequeña ya estoy consintiendo de que mi información sea utilizada para fines comerciales etcétera etcétera entonces por eso también es una buena práctica leer a lo que le estamos dando check o estamos aceptando en en internet entonces vemos que los básicamente los neuroderechos provienen del avance en la tecnología como cualquier tecnología puede ser invasiva o no igualmente hablamos de la neurociencia que es la ciencia encargada de estudiar el cerebro humano el sistema nervioso y de cómo funciona y todos los avances de neurociencia han ocasionado un impacto positivo en en la medicina en verdad con la atención a ciertas patologías y finalmente en donde más nos pueda quejar como consumidores o bien si tenemos que asesorar a nuestros clientes es el uso de esto para fines comerciales entonces es importantísimo ir pensando en cómo regular el uso de la información cerebral para fines comerciales y cómo ir regulando la utilización de mi comportamiento en línea y lo que yo decida hacer a través de dispositivos dispositivos móviles por ejemplo de de neuroderechos hay muchísimo más que decir pero por por un tema de tiempo tenemos que ir pasando a otro tema que también debemos tenerlo presente las corporaciones todas las empresas a la hora de la transformación digital y es como los procesos de gobierno corporativo se van alineando y se van ajustando a estos nuevos desafíos aquí vamos a igual para efectos de la presente exposición vamos a tener a entender el gobierno corporativo como el conjunto de procesos costumbres políticas leyes y regulaciones que guían el funcionamiento de una empresa o entidad su principal objetivo es asegurar que la empresa opere de manera ética transparente y eficiente protegiendo los intereses de todos los stakeholders incluyendo accionistas empleados clientes y la comunidad en general que debe tomar un buen gobierno corporativo en cuenta en la era digital básicamente y también ha sido reiterativo la transparencia y la rendición de cuentas en donde lo vimos la transparencia de los sistemas para entender cómo funciona y también la transparencia en las decisiones que se están tomando en las políticas que existen y en lo que debe hacerse si se detecta alguna vulnerabilidad en donde hablamos que por temas de confianza lo primero es avisar a las instituciones de gobierno que correspondan ¿verdad? la que corresponda ¿verdad? según el dice según lo que haya ocurrido y también informar a la ciudadanía y a los clientes también una gestión de riesgos cibernéticos porque las amenazas cibernéticas son una constante en en el tema de la digitalización y las organizaciones tienen que proteger los datos no solo de sus clientes pero también de sus trabajadores en tema de cumplimiento normativo como lo hablamos los sistemas legales van evolucionando según las necesidades de la sociedad entonces las regulaciones se pueden tornar complejas y variadas entonces se necesita un buen programa de cumplimiento normativo en donde pueda detectar los cambios más relevantes en la en la normativa y también una innovación responsable que la innovación es clave para mantener la competitividad entonces aquí es ese balance que hay que tener entre la innovación y la forma en que de manera responsable se va a seguir garantizando la confianza de todos los terceros en cualquier aspecto sea en la ética de la toma de decisiones o sea en el manejo de la información y de los datos personales el gobierno corporativo y lo hablamos también relacionado con la confianza y la rendición de cuentas tiene que ir enfocado en la protección de la reputación porque cuando se genera una alerta en la era de la información y de la comunicación las noticias circulan rápido entonces rápidamente un escándalo se puede replicar entonces el tema de la confianza y de la rendición de cuentas y de una buena gestión de riesgos va relacionado con la gestión de la reputación de las instituciones o de las organizaciones ahora la digitalización también genera impactos sobre los el gobierno corporativo común o característica que conocemos y uno de esos es la agilidad que y tenemos que las estructuras tradicionales normalmente son lentas y son poco ágiles para adaptarse a cambio la era digital es acelerada entonces ahí hay un gran reto para adoptar esa innovación y que los cambios vengan cuando se necesitan y de la manera correcta y de la manera ética y de la manera legal igualmente existe un tema de descentralización ¿por qué? porque comúnmente el gobierno corporativo suele tener niveles jerárquicos muy muy claros y jerarquizados y esto puede realmente limitar la capacidad de respuesta y de innovación hacia esos cambios que se vienen de manera acelerada ha sido demasiado reiterativo lo que es la gobernanza de los datos y la protección de los datos y su procesamiento de manera adecuada que es otro gran reto el cuarto reto es tema de auditorías que también lo vimos al inicio de la presentación en donde se necesita siempre en estos temas los ojos de terceros para que revisen lo que está sucediendo y la forma en que se están tomando las decisiones tenemos también relacionado con la habilidad lo que es la innovación y el tema de la transparencia con una comunicación transparente y abierta con toda la comunidad en general vamos en esta diapositiva consideraciones claves que deben tomarse en cuenta hacia la evolución en donde tienen que ir las políticas de gobierno corporativo empezando por gobernanza de seguridad es crucial establecer políticas claras y roles bien definidos sobre la gestión de la ciberseguridad esto incluye la implementación de controles adecuados la gestión de incidentes la gestión de riesgos y una educación continua hacia los usuarios y hacia las personas encargadas de estos sistemas propiamente para que eviten la materialización de un riesgo legal también hemos hablado sobradamente reiterativamente del tema de la protección de datos también de los riesgos tecnológicos y de y de regulación en donde las políticas tienen que ir dirigidas a evaluar y mitigar los riesgos asociados con la adopción de esa nueva tecnología por ejemplo y también hablamos de el sector finanzas la implementación de un nuevo sistema de cobro entonces bueno perdón de un nuevo sistema de pago entonces como ese sistema de pago va a garantizar todo lo que hemos hablado en estos momentos indudablemente se tiene que promover la transparencia la reducción de cuentas la capacitación también y la concientización todas las estructuras de la organización sobre la importancia de del buen gobierno corporativo en el manejo de los datos y la y la y el manejo de datos y la privacidad de las personas en continuidad del negocio también es fundamental para que en el caso que se materialice un riesgo y a pesar de que la confianza me lleve a informar a la población que la organización esté preparada para que el negocio continúe de manera acelerada y también hemos hablado de la importancia de la auditoría y cumplimiento algunos ejemplos ¿verdad? del manejo de la privacidad y de la protección de datos que han tomado las multinacionales más grandes a nivel a nivel de protección de datos podemos empezar con 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 Microsoft y lo más importante son los informes de transparencia para asegurar la confianza del público entonces vayan viendo ahí la importancia de de la confianza podemos mencionar también el caso de Google con los esfuerzos para el consentimiento de las personas y este consentimiento es lo que les les permite estar en cumplimiento con regulaciones internacionales porque es otro desafío cuando las empresas operan en múltiples jurisdicciones hay regiones con leyes bastante severas en tema de protección de datos Google es un buen ejemplo del consentimiento explícito para estar acorde de regulaciones estrictas como el GDPR europeo igualmente el tema de Salesforce en las políticas de protección de datos privacidad y transparencia el ejemplo de Apple que le agrega en sus dispositivos funciones avanzadas en donde los usuarios pueden agregar mecanismos adicionales de privacidad y también tomando el foco de lo que vimos el libre albedrío y los neuroderechos y qué tan invasivo es una tecnología hacia nuestra privacidad el ejemplo de Apple se lo ha tomado en serio y tenemos el ejemplo de Amazon en temas de capacitación hacia todo su personal y que todo su personal esté alineado con la seguridad cibernética y la importancia de la protección de los sistemas tecnológicos casualmente estas empresas son las que internacionalmente se han visto fuertemente sancionadas por fallos en el manejo de datos y fallos en la privacidad entonces también explica las medidas que han ido adoptando para que vayan de manera preventiva atendiendo este tipo de riesgo legal y finalmente en tema de riesgos y oportunidades de transformación digital para las organizaciones podemos hablar de una innovación disruptiva en donde la digitalización permite innovar en nuevas formas en nuevos modelos de negocio en nuevas formas de llegarle a los clientes pero conlleva el desafío de esa cultura de innovación y los estímulos y recursos de investigación y desarrollo que normalmente son muy elevados y están fuera del alcance de muchas organizaciones también tenemos como oportunidad la mejora de la experiencia del cliente en donde claramente la tecnología puede que los servicios sean más personalizados según las necesidades del cliente en específico pero tenemos el desafío de la protección de los datos de la privacidad y de lo que hemos hablado a que esa personalización qué tan invasiva es de mi vida privada y mi vida particular en eficiencia operativa hablamos de que la automatización reduce costos pero está el desafío de la continuidad de las operaciones en caso de que algún sistema se caiga ¿verdad? se tienen que establecer en tema de continuidad de negocio los procesos indicados para que rápidamente la empresa pueda seguir en operación igualmente en la digitalización y básicamente el comercio digital y mundial nos da el acceso a nuevos mercados y globalización lo que puede y lo que da la posibilidad de que las empresas crezcan en mercados que no tenían mapeados pero esto lleva al riesgo de que cada jurisdicción es diferente entonces lleva al riesgo a que indudablemente esas operaciones tienen que estar alineadas en la jurisdicción local en donde están operando lo cual es otro desafío en tema de flexibilidad organizacional como oportunidad tenemos que la implementación de la tecnología nos permite modelos de trabajo remotos y colaboración virtual pero también lleva al desafío en temas de derecho laboral ¿verdad? y cómo las políticas de teletrabajo que tenga una empresa están en cumplimiento de la legislación laboral el tema de los seguros de las personas trabajadoras el tema de salud ocupacional en los espacios que las personas trabajadoras están destinando para hacer sus labores y también muy importante en ese trabajo remoto cómo la organización protege los datos corporativos y su información ¿verdad? y el tipo de políticas que tienen que seguir las personas trabajadoras en el uso de los dispositivos en redes fuera de la oficina lo cual es otro gran desafío también en análisis de datos de toma de decisiones hablamos de las bondades de la capacidad de analizar bases de datos de gran volumen para decisiones avanzadas pero también está el desafío de la transparencia y en la transparencia y la ética en el uso de los logaritmos y más cuando se utilizan modelos predictivos que pueden generar y con esto estaríamos llegando al final de la presentación ahí están mis datos en correo electrónico y LinkedIn que normalmente me gusta interactuar mucho más con estos temas tan apasionantes entonces me pongo a la orden de ustedes a través de estos medios digitales y abrimos cedo la palabra para el espacio de preguntas para nuevamente agradecer a la Universidad Castro Carazo por haberme dado la oportunidad de dirigirme a ustedes en este tema tan apasionante Muchas gracias Rodolfo por compartirnos tu amplio conocimiento tengo para acá algunas preguntas que nos han hecho llegar al chat de forma pública y privada voy a empezar con la primera que dice así ¿Qué papel tiene el Estado costarricense en la promoción de la transformación digital segura y legalmente responsable? Sí históricamente han habido ciertos esfuerzos a través del gobierno digital para ir determinando ciertos espacios más cómodos por así decirlo para que la ciudadanía pueda adquirir servicios de mejor calidad sin duda alguna uno de esos ha sido el uso de la de la firma digital ¿verdad? Entonces desde hace algunos años probablemente desde hace 15 años el Estado sí ha pasado por un proceso acelerado podemos hablar también de los sistemas de compras públicas con sus problemas y sus interfaces medio y muy robustas pero son parte de ese esfuerzo de la digitalización y de facilitarle y de facilitarle la vida al usuario ¿verdad? al usuario de los servicios estatales hay mucho hay muchísimo recorrido por hacer pero no hay que negar que ha habido de un esfuerzo importante por parte del Estado costalicense por ir adoptando ir ofreciendo servicios digitales no sé si lo vieron recientemente en prensa el Tribunal Supremo de Elecciones acaba de adjudicar si no me equivoco lo que es la la cédula digital ¿verdad? lo cual es otro es otro gran desafío entonces a pesar de todos los retos sí ha habido cierto avance importante en la digitalización y en la profesionalización de los servicios estatales como les digo mucho recorrido porque bueno se necesitan esfuerzos también de otros entes con un toque más con más autonomía como son las municipalidades y lo que permiten hacer las municipalidades porque probablemente son las municipalidades las que a las que normalmente la ciudadanía tiene que acudir a más servicios ¿verdad? y en tema de digitalización sí existe una gran brecha dependiendo dependiendo de la municipalidad ¿verdad? podemos también hablar del tema de la caja donde han habido esfuerzos importantísimos para ir digitalizando lo que son el expediente MEDIC o LEDUS pero jamás va a estar alejado de los riesgos cibernéticos como sucedió hace un par de años cuando se vulneraron los servicios de hacienda y esta vulnerabilidad de los sistemas de hacienda perdón y también de la información que manejaba la caja salió sacó a relucir de que en tema de ciberseguridad el estado sí le hace falta bastante bastante recorrido y también aunado a eso está el desafío de que a nivel de sector público no se pueden pagar los mismos salarios que se están pagando a nivel privado en tema de ciberseguridad entonces ese es otro desafío también para el estado y para las instituciones públicas como atraen y retienen al personal adecuado para ir fortaleciendo la seguridad y la confianza en la utilización de los sistemas muy bien muchas gracias tenemos otra pregunta por acá que dice de la siguiente manera cuando decís que los jueces podrían ser reemplazados por la inteligencia artificial esto está visto a corto plazo no 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 eso es pensando a muy muy largo plazo y es una situación muy hipotética ahí nada más reitero de que eje también temático de la de la de la presentación es que se necesita el control y la supervisión humana y que ciertas decisiones tienen que estar indudablemente reservadas para para los humanos a mí me parece de momento que estamos muy lejos de que esta esta situación pueda darse a lo que me refería con el ejemplo es que de manera hipotética cuando en círculo se habla de qué tanto puede llegar la inteligencia artificial en tema de derecho eso es como el último como el último ejemplo en donde en donde di esa la capacidad de razonamiento la capacidad de valoración de las pruebas que tiene un juez sea reemplazada por una por una inteligencia artificial pero no 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 visualizo ese escenario pronto gracias rodolfo vamos a a proceder con las dos últimas preguntas que tenemos una de ellas dice podría compartir casos o ejemplos recientes en costa rica donde la transformación digital haya generado desafíos legales significativos sí esa esa pregunta es está buenísima indudablemente con el tema de la cédula digital cuando la tengamos implementada habrá que ver cómo cómo porque la vamos a la vamos a andar en una plataforma en una plataforma móvil ¿verdad? entonces habrá que ver cuáles son los mecanismos de seguridad para que a través de esa esa plataforma móvil se pueda verificar de que de que yo soy realmente el portador de esa cédula ¿verdad? y qué tan robusto va a ser el sistema para evitar falsificaciones sí claro me pueden cuestionar bueno pero ahorita le roban la billetera a alguien y le roban la cédula pero no deja de ser un cambio un cambio de paradigma el tema de que yo pueda identificarme en toda una institución del estado en una institución bancaria o sea donde sea que me pidan una cédula a través de a través de a través de un dispositivo móvil dice sin duda alguna va a ser va a ser algo a lo que haya que prestarle de prestarle atención ¿verdad? también podemos hablar de ciertos desafíos bueno no tal vez implicaciones en la forma en cómo analizamos y es a través de la compra pública electrónica y ahora la obligación de todas las instituciones de utilizar SICOP y aprovechar la digitalización lo cual trae bondades para los proveedores ¿verdad? y las personas usuarias en las instituciones públicas y genera ahorro de costos etcétera pero también trae el desafío de la veracidad de la información que me están que me están brindando y también trae el desafío de evitar la falsificación aunque sí claramente la ley establece que si se presenta información falsa conlleva el 10 sancionable pero también la era digital propicia a que pueda haber mayor facilidad en falsificar ciertos ciertos documentos y estos pueden ser indetectables por parte de las instituciones públicas y estos son dos ejemplos que se me ocurren en la actualidad muy bien muchas gracias la última pregunta está relacionada con las pymes dice lo siguiente ¿qué recomendaciones tiene para que las pymes en Costa Rica puedan minimizar riesgos legales al adoptar nuevas tecnologías? que una excelente pregunta también como como todas las preguntas y es la más difícil de responder porque y como lo hablamos durante la exposición la implementación de tecnologías conlleva un costo y conlleva esfuerzos y y normalmente las pymes están pensando en sobrevivencia en cómo seguir operando y sobreviviendo en el mercado entonces esa misma necesidad claramente desesperada de sobrevivir le saca del alcance pensar en otra serie de riesgos legales que puede ir viendo en el alcance una vez que logra una operación de constante crecimiento en el mercado indudablemente para responder yo considero que se necesita de el apoyo del estado el apoyo ya sea financiero en capacitación o en la adopción de sistemas que le permitan a las pymes mantenerse en en operación garantizando la confianza y la seguridad de la información pero indudablemente para eso necesitamos una política pública robusta que no que no que no tenemos entonces lamentablemente es muy 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 complicada de 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 responder verdad ahí podemos hablar en que las personas de las pymes pueden buscar capacitación para mantenerse actualizadas sobre el uso de los sistemas para que lo sepan utilizar y esto se refiere a no implementar sistemas porque si sino de manera responsable preocuparse por entender cuál es ese sistema y la y la forma en que mejor operaría verdad pero también depende mucho de las personas que están en esa pymes muchas gracias Rodolfo por por contestar las preguntas hemos tratado de compilar la mayoría de ellas por cuestiones de tiempo vamos a quedar hasta acá agradecerle mucho también su claridad a la hora de compartirnos su conocimiento sin duda alguna un tema muy interesante y que que definitivamente nos invita a la reflexión y también a pues al diálogo sobre sobre la transformación digital voy a compartir pantalla en este momento para ya ir finalizando el evento muy bien en el chat les hemos estado compartiendo el enlace de evaluación de la actividad para nosotras y nosotros en la universidad Castro Carazo es muy importante conocer su opinión ojalá que lo lo hayan podido completar y también contarles que entre las personas que participen vamos a estar haciendo una rifa de un almuerzo o una cena en el hotel San José Palacio y bueno a Rodolfo queremos agradecerle su participación el día de hoy con este certificado al ser facilitador en la actividad virtual implicaciones legales de la transformación digital lo que toda persona profesional debe saber en el marco de la jornada de actualización profesional realizado el día 27 de agosto del 2024 está firmado por nuestra vicerectora de bienestar estudiantil y extensión universitaria Eugenia Rodríguez Bugalti me gustaría cerrar este espacio compartiendo una frase de Miguel Ángel Castro Carazo que dice así llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor gracias Rodolfo por este espacio tan interesante les recordamos que el día de mañana continuamos con la segunda actividad esperamos contar con su valiosa presencia por el día de hoy les agradecemos mucho su participación y les deseamos una feliz noche nos vemos pronto